David Cerna, Supervisor de Deporte Popular del Instituto Municipal del Deporte. Coméntanos, hoy se anuncia precisamente la primera carrera del circuito atlético pedestre de 2022. Así es, bueno, pues el día de hoy se dio a conocer gracias a los regidores y al director del deporte quien ya hicieron posible que arrancáramos este circuito y arrancamos el día 13 de marzo con la carrera del Día Internacional de la Mujer. Iniciamos en el Instituto de la Juventud, ahí contigo a lo que es el Acuadif. Iniciaremos a las 8 de la mañana el recorrido de los 3 kilómetros, que es recreativa, pero bueno, tenemos una parte competitiva que sería para categoría secundaria y prepa y la carrera de 10 kilómetros que empieza a las 8.05 con un recorrido bastante rápido, que sale del chamizal, agarra todo lo que es Juan Pablo II hasta la X, regresa nuevamente hasta Bomberos, otra vez regresa a Costa Rica para ingresar y terminar ahí en el punto de partida. Tenemos una bolsa de premiación dividida entre rama varonil y rama femenil. A la primera mujer se lleva 5 mil pesos, el primer hombre se lleva 2 mil 500 y ya tenemos categorías tanto tarahumaras como silla de ruedas en ambas ramas, que se van a llevar también una premiación en efectivo. Además de eso, bueno, pues tenemos lo que es la carrera, las carreras infantiles, en la que pueden participar los niños, es la iniciación, eso es nuestra base, la iniciación promoviendo el deporte, promoviendo la calidad de vida, una mejor calidad de vida entre los juarenses, que es una de las misiones del Instituto Municipal del Deporte. Estamos esperando arriba de 1.500 participantes que se pueden venir a inscribir aquí al Estadio 20 de Noviembre. Estamos abiertos el punto de inscripción a partir de las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, o bien, bueno, también de 5 a 7, 9 a 3 a 5 a 7. Entonces, todavía vamos a estar inscribiendo el día 12, el sábado 12, entrega de paquetes y quienes no se hayan inscrito lo pueden hacer todavía ese día. El costo de inscripción es de 200 pesos, que es el costo de un chip. Quienes tengan su chip del circuito atlético anterior o de la carrera de la amistad del año pasado, pues se canjea, se checa que esté funcionando y el costo es de 100 pesos. El pago es a través de tarjeta, lo pueden hacer, ahí tenemos la terminal para que hagan el pago ahí y sea mucho más rápido. ¿Cuál es la primera fecha? Bueno, la verdad es que hemos estado hablando con varias de las empresas que han formado parte del circuito atlético pedestre. Ya varias nos dieron su aprobación para formar parte del circuito atlético pedestre. Hay algunas que no, ¿verdad? Algunas, sobre todo las empresas transnacionales, son las que por cuestión de política de la empresa pues no se van a estar realizando la carrera de esas empresas, pero bueno, pues todos los demás están en la mejor disposición. Bueno, pues las medidas, bueno, pues lo normal, ¿no? Al ser un evento al aire libre, tenemos una capacidad mayor para poder organizar un evento de esta manera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues les estamos pidiendo que porten su cubrebocas previo a la carrera. Una vez que arranca la carrera, bueno, pues se lo pueden retirar, pero una vez que terminen, nuevamente se tienen que colocar sus cubrebocas para seguridad de ellos y de todos nosotros.